La vida te da sorpresas. Por ejemplo, aquí Pedro no sabe que la próxima semana le va a dar un paro cardíaco y va a perder la vida. Y por vivir en el momento, ni él ni su familia están preparados porque no tienen un seguro de vida para gastos finales, como el de Funeral Advantage. Ya que los gastos funerarios en este país son en promedio de 9000 dólares, usted debe tomar acción. La única forma de dejar a los nuestros irse con dignidad y evitar la angustia encima del dolor es asegurarnos de que estos gastos estén cubiertos. El plan Funeral Advantage le paga hasta 20.000 dólares en efectivo para cubrir estos gastos o para que usted use el dinero obtenido exactamente como lo planee. Si tiene entre 40 y 85 años, llame ya. Funeral Advantage le paga en efectivo, al momento, para que lo use como lo desee. No importa si el fallecimiento es por enfermedad o accidente y no necesita examen médico. Con Funeral Advantage, las sorpresas están cubiertas.